¿Qué onda compa amigos? Hoy les voy a compartir este tweak llamado Color Banners Con este tweak nosotros vamos a poder poner nuestras notificaciones de colores Tanto cuando nos llega con la barrita arriba o también cuando las tenemos en pantalla bloqueada Y a continuación lo vamos a ver, este tweak tiene un precio de 1 dólar Y ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido y en ajustes nos va a crear un nuevo menú Donde nosotros vamos a ir a ajustes y pueden ver aquí Color Banners Este tweak es compatible con iPhone y también con iPad y iPod Entonces bueno, aquí tenemos como pueden ver la opción de Banners que serían cuando nos sale la barrita arriba Pueden ver así yo lo tengo en los ajustes y como están aquí los ajustes ustedes los van a ver como se ven Es de cada color, depende del color del icono de la aplicación pues de ese color nos va a llegar el banner Y también en la pantalla bloqueada que vendría siendo Lockscreen Igualmente así lo tengo y van a ver como me sale, vale Bueno, entonces ahora vamos a hacer un test de Banner como nos saldría Y pueden ver como me sale de color azul, en este caso es Candy Crush Que me sale pues como Candy Crush en su mayoría el icono es color azul Me sale azul, vamos a hacer otro test Banner Y pueden ver la de Notas, ahora nos sale de color amarillo Y también podemos hacer un test en la notificación Pueden ver como me sale ahí el icono rojo y pues me sale de color rojo Y así nosotros vamos a tener nuestros banners y notificaciones en nuestra pantalla de bloqueo De esta manera que se ve realmente espectacular A mí me gustó mucho y pueden ver Y pues espero que a ustedes también les guste porque se ve de una manera muy bonita Y bueno compañeros, esto es todo el tweak Ya saben si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video, chao Chau 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 Gracias por ver el video.